Ha habido un déficit considerable de docentes en el primer día y ha habido una negligencia que hubo porque no hubo en todas las aulas de las instituciones públicas, no hubo profesores completos al 100%, un 30% de estudiantes no tuvieron docentes el año pasado por falta de programación. La historia se ha repetido todos los años, pero esta vez espera que sea diferente. A pocos días del inicio de clases, la Defensoría del Pueblo anuncia fiscalizar el correcto desarrollo de clases en los colegios estatales. Textos educativos que ha mandado el Ministerio de Educación, tanto de Matemática como de Comunicación, estén en las aulas y que la infraestructura sea mínima en las instituciones educativas, por lo menos que los servicios higiénicos estén operativos. Aunque las clases en parte no solo no podrían iniciar por falta de plazas docentes, sino también por desinterés e irresponsabilidad de directores y profesores, pero habrá sanciones, así que ya están advertidos. Que haya un sistema adecuado de la dirección de control de sus docentes, porque si esto no sucede es culpa del director, el descuento del docente y la responsabilidad del director para una sanción. Finalmente, el representante de la Defensoría del Pueblo en la Libertad se pronunció sobre las denuncias que pesan en el programa Vaso de Leche de la Municipalidad de Trujillo, sobre todo porque en una inspección se constató la presencia de cucarachas en uno de los depósitos de la empresa proveedora Islan. Visto este problema, nosotros hemos coordinado con Contraloría, y entonces tenemos conocimiento que ya OCI ha intervenido ante este problema, así que cuando este procedimiento se inicia nosotros tenemos que salir para no hacer dos investigaciones paralelas.